Hunter Texas La cosa más tuortuosa que el mundo ha aceptado, creo. El Viacrucis No fui parte, pero sí fui a muchos. No sé, el Viacrucis me parece una ceremonia muy interesante, sobre todo como por logor. Como sigamos esta tradición religiosa ocultando que es la cosa más violenta que se ha escrito, creo yo. La voy a poner un 5 porque estéticamente me llama mucho la atención cómo se ha representado en el arte, pero no, pues un 0 de lo que significa. Me parece la cosa más tuortuosa que el mundo ha aceptado, creo. Que Pablo Escobar haya traído un montón de hipopótamos a Colombia. Para los que difícilmente podemos ver un hipopótamo, pues bueno, qué genial que hayan traído hipopótamos a Colombia. La cagada es, bueno, cómo se están reproduciendo de esa manera tan alocada. Igualmente, no sé, me parecen como una especie bastante salvaje en el sentido que pareciera que están haciendo lo que se les da la gana. Y bueno, no sé, bastante anarquía con los hipopótamos directamente con ellos. Un 0 porque no debería haber sacado pues hipopótamos de otro lado, pero pues también una chimba que se hicieron como su espacio, su espacio seguro. Sí, 0 porque no me parece cool que a la una hipopótamo por ahí andando y que se está devolviendo como una plaga, pues. Botas pantaneras. Están nuevas, las compré hoy, precisamente porque llevo dos días trabajando y fue fatal, me cagué unos tenis que quería un montón. Faltan otros dos días y me parece fantástico lucir, mood, agropecuario en Estero Picnic. Ya que la gente está muy como en mood de plataformas y cosas, como nada más que proteger los pies. Yo sí le pongo 10 de 10. Ese mito de que los toros atacan el color rojo. Pues me parece muy curioso sobre todo pues tener esa relación con el color rojo alrededor de la violencia sobre todo. Sabiendo que, bueno, en temas como milenarios y ancestrales el rojo de alguna forma significa como vida, procreación. Yo creo que atacan con cualquier color porque creo que al final, no sé, había escuchado eso en algún momento que ellos no es que ataquen por el color rojo sino por el movimiento de la tela. Entonces pareciera que podría ser cualquier otro color. Sí, puede ser, no sé, bandera franquista de pronto. Coleccionar. Yo me acuerdo que coleccionaba cosas, coleccionaba las pastillas, los blisters de pastillas de mi abuela. Y las metía como en una especie de tarro y tenía muchísimas. Yo siento que coleccionar algo me parece una forma muy interesante de hacer memoria de lo que uno está haciendo. Entonces yo creo que 10 de 10 a los coleccionistas me parecen del putas que coleccionen lo que sea. Yo quisiera también coleccionar muchas cosas pero siento que últimamente estoy muy disperso, entonces no. Sobre todo, no sé, yo soy muy fan de la gente que es como acumuladora de este programa de Home and Head de acumuladores compulsivos. Puedo pasar todo un día viendo eso. Tablas de quesos. Delis, a mí me encantan las tablas de quesos. Dependiendo el queso también, que no caiga tan pesado. Pero soy muy fan del queso azul y las tablas de queso. Bueno, de pronto se vuelve muy esno el asunto. Pongámosle un 6 porque es muy difícil conseguir quesos buenos. El amanecer. Genial, genial. 10 de 10. Creo que ver el amanecer se vuelve como un asunto bastante bucólico y da como esta sensación de entregar como energía que uno necesita y pues bueno, ver como esta cosa tan enorme renaciendo. Se siente como la energía de que va a llegar como un nuevo día. Ya después uno se da cuenta de que pasan unas horas y el día es otro. Pero una chimba de ver amanecer es 10. 10 de 10 al amanecer. Mi nombre es Hunter Texas. Estoy viviendo en Medellín hace un resto. Estoy trabajando con video. Cualquier cosa que salga por ahí. Allá estamos y saludos al que sea. Es bastante probable que ustedes hayan estado en un show o en alguna fiesta en la que Hunter Texas haya estado haciendo los visuales. Y ustedes no sepan. Bueno, este es el último video de los videos que realicen el Estereo Picnic. Vamos a ver qué cosas nuevas se vienen entonces en el canal. Ya saben que si les gustó este video le pueden dar like, pueden suscribirse al canal y activar la campana esa para que puedan estar atentos. A los patreons, un abracito así bien querendón por ser tan tiernos y no chaolín piwix.